A ver que hay A ver que hay en internet A ver Ah, ahorita, subió un nuevo video A ver ¿Qué dice? Hola amigos, ¿cómo están? Bien, Mon Este video es para conmemorar Que el 19 de pasado Vimos el primer año en el canal Vamos, felicitaciones Que es el intro Y para festejar Vamos a lanzar Un retro con canales Amigos, el reto retro Vamos a lanzar este reto Con canales Amigos del canal, compañeros y amigos Que quiero mucho Y amigos muy cercanos Y vamos a mandar este reto retro ¿Qué va a ser? ¿En qué va a consistir? Vamos a jugar exactamente Así como lo pensaron Vamos a jugar El Didi con Racing Juego que odio Con todo el alma Claro O pueden emular En cualquier consola O hasta en la computadora ¿Y a quién vas a retar? A ver Ya sea quizás en el Wii Y invitados a este primer reto retro Que vamos a empezar a hacer Y los canales son Los siguientes canales son Así que este guacho Me está retando a mi Me voy a poner el gorro ¿Eh? Ya vas a ver Vamos a hacer el mejor tiempo posible Ahí vamos Vamos a hacer el mejor tiempo posible Vamos, vamos, vamos ¡Listo! Tiempo 1, 1 13 1, 1, 13 Mi tiempo Bueno muchachos, ese es mi tiempo récord ¿Eh? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Gracias Iktan por invitarme a este reto Retro Bien trabalenguas, ¿no? Así que bueno Nada Gracias totales muchachones Acuérdense que el gol nos quiere mucho Y que si este video te gustó El próximo te va a encantar ¡Chau, chau, chau! ¡Chau!